Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte mundo! ¡Fuerte mundo! ¡Fuerte mundo! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria ¡Gloria! 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 ¡Alesú! ¡Alesú! ¡Gloria! 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 Casi siempre Sí Solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así Y es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa Te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía Quedaste envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gracias. 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 Gloria, 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 gloria. ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya!